Escogí esto porque era una de las cosas más contaminantes. Una de las cosas que más contamina el agua. Vaya, yo no me pudo pasar por la cabeza que eso no lo hubiera hecho nadie antes, ¿me entiendes? Pero bueno, como era tan sencillo, a lo mejor la gente se preparó para algo más complejo, no para esto tan sencillo. Y mira como tú puedes utilizar el agua. Mi nombre es Ernesto Rivero Suar, tengo un negocio por cuenta propia, que es una freadora de auto que se llama La Ecológica y la idea surge de después de haber pasado un curso de termacultura con la Fundación Noñez Jiménez de Naturaleza y el Hombre, donde cogí las herramientas que me sirvieron para hacer un sistema de fregado que no sea contaminante y que sea realmente ecológico y de ahí el nombre de Ecológica para que llamara la atención y para que la gente se hiciera la pregunta ¿por qué La Ecológica? Y por qué una planta de fregado donde normalmente se conoce como un lugar contaminante, se contamina el agua y se derrocha muchísima agua porque es ecológica. Hay muchos clientes que nos preguntan que por qué nosotros nos cerramos como otras fregadoras que llega un momento a que cierran por el tema del agua, de esas cosas que hacemos para mantener y nosotros le decimos que nosotros reciclamos el agua que el mismo agua que utilizamos en su garro se vuelve a utilizar en otros ya por un sistema de filtraje y todas esas cosas. Muchos asombran, muchos ven una idea grande. Al principio lo vi como cliente y que se asombra. Pero no, ya después me fui adaptando, vi la idea, lo vi que era sustentable. Ya lo veo bien. Esa es otra cosa, es el incertísimo que tú le dices a cualquiera, o la misma competencia, la competencia, hay competencias que son desleales, entonces con agua sucia que te están fregando, con el agua fangosa, con el agua, entonces vaya no me tomo el agua para que la gente me vea tomando el agua reciclada porque no es el objetivo, pero tú viste como el agua te sale totalmente limpia, ¿te entiendes? Yo de esta forma demostré, ¿no? Lo que había aprendido en ese curso de diseño de la permacultura, uniendo todas esas herramientas que cogí de ahí del curso. Pero bueno, cuando el primero que, bueno, cuando el profesor que te da a ti te enseña algo, es el primero en asombrarse hasta que no, hasta que no ve cómo funciona, no se da cuenta cómo es esto. Y eso fue la profesora que tiene un nivel de conciencia cuando, cuando los mismos de acueducto, cuando las mismas personas o los mismos inspectores, cuando vienen, que vienen y tú le dices, no, yo no gasto agua. Son los primeros que se asombra. Dije, ¿cómo que no gasto agua? El mismo cobrador del agua, cuando fue a cobrar el primer viaje, me dijo, no, tú no vas a gastar esta cantidad de agua, este dinero, si tú tienes una fregadora de carro. Tienes que gastar 90, 100 pesos de agua. No, no, es que yo no gasto agua.